¡Suscríbete al canal! Y como tantos más que siguen muriendo a expensas de los delincuentes, del narcotráfico y también del gobierno mexicano. ¡Periodista Javier Valdés! ¡Presente! ¡Periodista Javier Valdés! ¡Presente! ¿Quién lo mató? ¡El narcotráfico! ¡Periodista Sonia Córdoba! ¡Presente! ¡Periodista Sonia Córdoba! ¡Presente! ¿Quién la mató? ¡El narcotráfico! ¡Presente! ¡Presente! ¡El narcotráfico y el gobierno! ¡Estimado señor Canciller, Ministro Heraldo Muñoz! Profundamente consternados por los recientes atentados al periodista mexicano del diario La Jornada, Javier Valdés Cárdenas, quien resultó muerto. Y el de Sonia Córdoba, subdirectora del seminario El Costeño, gravemente herida, con su pequeño hijo fallecido. Comunicadores, trabajadores y trabajadoras chilenas, chilenos de medios de comunicación, nos dirigimos a usted para que el gobierno exhorte a su parme de México a que se adopten medidas con el fin de concluir esta escalada de alevosos ataques criminales. La espiral de violencia en el hermano país hace que los crímenes sean tomados con naturalidad por parte de un modelo de sociedad que se nutre de ellos y que beneficia a los poderosos, donde los asesinatos de nuestros colegas se inscriben en una, comillas, democracia, que ampara este tipo de acciones y la frontera entre narcos y fuerzas e instituciones del Estado es tan sutil que prácticamente no existe. En particular, tenemos el derecho y el deber de alzar la voz y de requerir que nuestras autoridades que ejerzan acciones concretas, tendientes, para que el gobierno mexicano sienta que la falta de valoración de la vida y la impunidad no nos son indiferentes y los emplacen entonces a actuar en consecuencia. Los asesinatos que afectan a nuestros colegas nos duelen. Nuestra reacción no es una defensa corporativa, sino que nos sumamos a quienes en México y en el mundo repudian el accionar del narcoterrorismo y exigimos el cese del silencio de la Cancillería chilena y el de la comunidad internacional en general frente a lo que está siendo la masacre de un pueblo. Solo en el periodo en el que el señor Enrique Peña Nieto ha ejercido la primera magistratura desde diciembre de 2012, de acuerdo a las cifras entregadas por la Secretaría de Gobernación, se registran 79.344 asesinatos, de los cuales el informe del Comité para la Protección de Periodistas ha indicado que 42 corresponden a trabajadoras y trabajadores de la prensa sin contar las desapariciones. Lamentablemente, todo indica que esas cifras seguirán incrementándose.